El cuarto consenso, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo reciben en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, una amplia representación del empresariado venezolano. Nos referimos a hombres y mujeres que han puesto su voluntad para construir esa Venezuela potencia y con ello también avanzar en la agenda económica bolivariana. Saluda ayer el Presidente de la República, Nicolás Maduro, a los empresarios que están presentes. Nos referimos a la Confederación Venezolana de Industriales con Industria. También está presente la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, Fedeagro. Sean bienvenidos al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, al encuentro del Consejo Nacional de Economía Productiva en Unión Nacional. A continuación, palabras de la doctora Delcy Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela y Ministra del Poder Popular para la Economía, Finanzas y Comercio Exterior. Muy buenas tardes, Presidente, querido representante de los sectores económicos de Venezuela, Ministro de la Defensa, Vicepresidente Sectorial, Jefe del Comando Estratégico Operacional, Ministro, Vicepresidente, Ministras, representante de los distintos entes que participan en este Consejo de Economía Nacional, como un espacio, Presidente, para el diálogo y para el encuentro. Y muchos de los anuncios que usted va a hacer acá fueron construidos como en este espacio para la coordinación, para la articulación. Muchas veces también como un espacio para nosotros dar a conocer políticas y para mostrar lo que han sido los avances que ha tenido la economía venezolana en el marco del bloqueo contra nuestro país. Creo que es loable el esfuerzo que tanto el sector público como el sector privado han ido aunando, decíamos esta mañana en el Estado de Zulia, bueno, que hay espacios de encuentro entre los venezolanos y las venezolanas. Y uno de esos espacios es justamente el Consejo Nacional de Economía, donde nos encontramos desde la diversidad, pero con un esfuerzo común para sacar adelante la economía venezolana, por mostrar los beneficios, por mostrar avances que esto puede tener para el país. Y yo creo que el día de hoy usted va a poder tener buenos anuncios para los sectores económicos, que tengan impacto en el desarrollo nacional de Venezuela. Aquí hay representantes de las cámaras y asociaciones productivas, está el sector banca representado también, saludamos al presidente de la asociación bancaria que nos acompaña, está el mercado de valores como palancas de impulso para los sectores productivos nacionales. Y lo que ha venido ocurriendo es en las plataformas de producción y acompañamiento en defensa de la industria nacional. Todo lo que ha sido la política que usted ha articulado a través de normas de aranceles, de pararanceles, normas técnicas, que en concreto significan defensa de nuestra industria. Y lograr ese equilibrio que permita un abastecimiento pleno para nuestro país, que permita que las fuerzas productivas puedan tener expansión, que los mecanismos financieros se hayan ido articulando y se hayan venido incorporando en los últimos dos años de manera importante para lograr avances productivos. Bueno, aquí también nos acompaña todos los organismos del Estado venezolano para abordar las distorsiones que puedan estar afectando la producción nacional y el comercio y la distribución. Así que, en su conjunto, este espacio del Consejo Nacional de Economía se podría decir ya para el cierre del año 2023 y a la espera de recibir un buen año 2024, sin duda usted va a poder hablarle en positivo a Venezuela. Así que, nuevamente, ya con el presidente en presencia, no en su nombre, pero nuevamente agradecer lo que ha sido este esfuerzo común por nuestra Venezuela, pensando siempre en nuestro país, desde los distintos espacios, desde las distintas vitrinas, pero siempre pensando en Venezuela primero. Muchísimas gracias. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes. Bienvenido acá al Palacio Presidencial, que más que un palacio es una casa, una casa grande de todos y de todas. A noviembre le quedan dos días. Y es bueno, porque viene diciembre y con diciembre viene la Navidad. Así que adelanto mis votos de Feliz Navidad para ustedes y para toda su familia y toda la gente buena de Venezuela. Esta reunión siempre es muy motivante. hemos estado revisando una cantidad de datos sobre la trayectoria económica de Venezuela este año 2023. Hay datos muy positivos, auspiciosos, que dicen que los indicadores siguen señalando que vamos colectivamente logrando una meta de consenso nacional. Es lo que yo he llamado desde hace un tiempo ya, desde agosto, en el marco de los cinco consensos, el primer consenso, que lo hemos construido al fragor de los años más duros y difíciles que hemos vivido en un siglo o quizás más tiempo. Los años de las agresiones económicas, de las sanciones criminales, los años de la persecución comercial, años de aprendizaje, de definiciones, de nuevas formulaciones, de creación parturienta de respuestas, soluciones y de creación parturienta de un nuevo modelo económico que está naciendo, que se va perfilando, que lo vamos viendo, un nuevo modelo económico que tiene que diversificarse, donde el sector privado en todas sus escalas y magnitudes tiene que ocupar un espacio fundamental, protagónico, en la producción, en el comercio, en la expansión de la riqueza. Y el sector público tiene también que seguir reinventándose, recuperándose y consolidándose con la visión de lo nacional y una visión integrada entre el sector privado y el sector público con un solo objetivo, el desarrollo económico de Venezuela, la recuperación del bienestar social de nuestra amada patria. de los años duros se dice, dicen los sabios, que los de los años difíciles, de los tiempos difíciles, se aprende más, se crea más, se siente más lo que se hace que de los años de tranquilidad o pudiéramos decir en términos de la economía que de los años de la bonanza. Seguro que vendrán tiempos mejores y tiempos de bonanza, pero cuando llegue, llegarán a pulso de la mano de todos los venezolanos, llegarán producto del trabajo, la riqueza creada producto del trabajo, del ingenio, de la capacidad de unirnos, de la productividad y de la producción nacional. Indicadores bonitos, diría. Saludo a todo el Consejo Nacional de Economía, espacio de diálogo para el primer consenso. Así lo bautizo. Doctora Adelcy Rodríguez, viene llegando del Zulia, un acto con todas las fuerzas vivas del Zulia, impresionante, el espíritu de unión nacional que hoy corre de norte a sur, de este a oeste de nuestra amada patria. Impresionante. Estamos viendo cosas nunca antes vista, por lo menos en los últimos 25 años. La unión de todos, la unión de todas, en un solo concepto, yo diría, Venezuela toda, viéndose desde adentro, viéndose al futuro. me doy las gracias a todo el liderazgo político, económico, religioso, cultural, del Zulia, al liderazgo social, por el acto de unión nacional hermosa que vino de la tierra zuliana el día de hoy. Allá estuvo la vicepresidenta ejecutiva, junto al gobernador Manuel Rosales, junto a las autoridades del consejo legislativo, junto a la rectora de la universidad del Zulia, todos los sectores, en consenso, palabra suena bonita, cada vez más, en consenso, en consenso, en unión, buscando los puntos que nos unen, los puntos de convergencia para trazar las líneas que nos deben conducir hacia una Venezuela mejor, de paz, recuperada, de prosperidad, decía la vicepresidenta y decía también el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, tenemos diferencia, claro, en la visión filosófica, la tenemos. quien dijo que aquí hay pensamiento único en Venezuela, tenemos diferencia en la visión doctrinaria, loyo, las tenemos, tenemos diferencia en lo programático, en lo político, en lo ideológico, bienvenida a las diferencias, las diferencias son las que nos van nutriendo, la diversidad nutre al ser humano, es mentira, el ser humano nunca ha sido, jamás, en su existencia, desde que se conoce la cultura del Homo Sapiens, hace 300 mil años, que el Homo Sapiens comenzó y acabó con todos los otros Homo, ¿ah? el Homo Sapiens acabó con todos los otros Homo, el Homo Erectus, no se conoce en ninguna civilización, una civilización de pensamiento único, y desde que Venezuela es Venezuela, ni cuando éramos colonia, era lo que nos caracterizaba como Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino, general en jefe Hernández Lare, almirante en jefe, Remigio Ceballos, autoridades militares, policiales y civiles de Venezuela, presente, presidente del Banco Central de Venezuela, economista Talis Tortega de Maracaibo, nacido y criado en Maracaibo, ¿ah? Si una de las cosas que caracterizaba a Venezuela era el empuje de esa diversidad que generaba como rebeldía cuando el jueves santo de la semana santa de 1810, 19 de abril de 1810, en la plaza pública, la plaza mayor, hoy plaza Bolívar, corrió el rumor fuerte de que los pardos, los mestizos, los blancos criollos iban a deponer al capitán general, se hizo una asamblea, éramos colonias y el gobierno colonial era un gobierno eminentemente brutal, eminentemente autoritario, ese sí era un gobierno de pensamiento único, ¿y qué sucedió? Que los pardos, los mestizos, los blancos criollos levantaron su voz con su diversidad y se unieron para exigir desconocer la ocupación de España y se dio el primer paso de autonomía aquel 19 de abril, nunca los venezolanos y venezolanas hemos sido de pensamiento único, jamás nuestro proyecto bolivariano ha pretendido el pensamiento único, creemos en la diversidad, celebro la diversidad y la diversidad debe nutrirnos para buscar los puntos de consenso, los puntos de unión nacional porque esta tierra y esta patria nos pertenecen a todos, nos pertenecen a todas, es Venezuela toda la que nos pertenece, por eso yo celebro los cinco consensos y los repito, mire, ustedes me ven ahora con esta tabla todos los días, la tabla de los cinco consensos, el primero de todos nació junto a ustedes en el Consejo Nacional de Economía, el consenso de un nuevo modelo económico productivo diversificado de la recuperación económica como esfuerzo de todos y de todas, el segundo consenso tiene que ver con la necesidad de unir a Venezuela para condenar, denunciar las sanciones y pedir en una sola voz que los Estados Unidos de Norteamérica levante todas las sanciones, todas, de manera permanente para siempre sobre Venezuela, todas las sanciones. Estados Unidos, y lo digo aquí, estimados presidentes, directivos, dirigentes de todas las cámaras económicas del país, de todas las federaciones económicas del país, Orlando Camacho, presidente de Fede Industria, Luigi Pichella, presidente de Conindustria, Enrique Novoa, presidente de la Cámara Petrolera, Reinaldo Quintero, presidente de Petropime, dirigentes y directivos de Fede Cámara presentes en este acto, Rafael Trejo y demás presidentes y presidentas de todas las cámaras económicas, comerciales, financieras, está también el presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, ¿verdad? Saludo a todos los bancos del país, cada uno de ustedes está el presidente del Banco de Venezuela, el banco más grande del país, todavía hoy, siempre, forever. Héctor Silva, presidente de la Corporación venezolana de Guayana, líder del pueblo de Guyana y de Guayana también, Sergio Lotartaro, presidente del Banco Bicentenario, Lotartaro, ¿ese apellido de qué parte es? ¿de qué parte de Italia? De Vesubio, ¿cuándo llegó ese apellido a Venezuela? Es fuerte, ¿no? la presencia italiana en Venezuela, ayer yo le decía a un grupo de jóvenes argentinos, porque en Argentina es muy fuerte la presencia italiana, pero en Venezuela, después de Argentina en Venezuela es la más fuerte en América Latina, los tartaros, ¿tu abuelo fue el primer en los tartaros? ¿Los tartaros? Ah, llegaron al cementerio aquí en Caracas, bueno, para que ustedes vean, mi saludo igualmente a Héctor Obregón, presidente del Banco de Desarrollo Económico Social Poderoso Vández, mi saludo, Obregón sí es español, ¿verdad? ¿de qué parte de España? Gallego, ¿tú eres gallego? Bueno, fíjate, entre italiano y gallego, ¿ah? Tienen que salir bien las cosas, ¿verdad? Mi saludo, bueno, entre ustedes yo les envío un mensaje al presidente Joe Biden desde Venezuela, presidente Joe Biden, desde Caracas, Venezuela, hoy 28 de noviembre del año 2023, Venezuela toda, Venezuela entera, por consenso, exige que se levanten de manera permanente y definitiva todas las sanciones contra su economía y que iniciemos un nuevo tiempo, una nueva era de relaciones de respeto, colaboración al máximo nivel entre Estados Unidos y Venezuela, estamos preparados, estamos listos, lo queremos y es el consenso de todos los sectores políticos, religiosos, económicos, culturales, sociales de Venezuela, poderoso consenso, nuevas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, de respeto, por eso es tan importante la tabla de los consensos, el tercer consenso, defender la paz, la unión, rechazar el odio, el fascismo, la división, el guarimbeo, la violencia, cuarto consenso, recuperar el estado de bienestar social, he dicho que es el más difícil, creo que coincidimos ahí, es lo más difícil, sobre todo donde están las heridas más profundas de los 6, 7 años de persecución económica, en lo social, en lo laboral, en lo salarial, nuestros pensionados, es lo más difícil pero lo vamos a lograr, elevar el ingreso real y avanzar hacia un ingreso real de los trabajadores, de las trabajadoras y de los pensionados, que los reivindique y que los coloque en un estado superior a estos años de resistencia, dolores y sacrificio, que hoy mueve a toda Venezuela, Venezuela toda, el consenso de avanzar en la recuperación de la Guayana Esequiba, en la defensa de la paz de Venezuela, de la dignidad, de la soberanía y de la integridad territorial. La tabla de los 5 consensos se las voy a regalar como regalo de Navidad a todos y todas. Así que vamos dando pasos acertados. Señor ingeniero José Rafael Tellechea, ministro del Poder Popular para Petróleo, Energía y presidente de PDVSA. Bienvenido. Avanzar en todos los pasos con diálogo, con entendimiento. Hay temas donde podemos avanzar ya y rápido, hay temas donde podemos avanzar poco a poco, leyermente dirían en italiano, hay temas donde no nos ponemos de acuerdo, hay temas donde estamos en desacuerdo, pero lo que sí es que sin el concurso de todos y de todas es imposible hacer nada bueno para Venezuela. Pero no lo voy a poner en negativo, lo pongo en positivo, lo afirmativo venezolano que tanto ha surgido como identidad compartida, hermosa, cada vez yo siento cada vez que es más difundido está cada vez más esparcido el sentimiento que tenemos los venezolanos y las venezolanas que vivimos aquí, pero también lo siento en los venezolanos y venezolanas que producto de esta guerra económica y de las sanciones tuvieron que emigrar, lo siento también en ellos, los veo por TikTok, los veo por Instagram, me mandan mensajes de Perú, de Chile, de Nueva York y siento que cada vez nosotros y ustedes mujeres, los venezolanos y venezolanas sentimos cada vez más orgullo de ser de esta tierra, de trabajar por Venezuela, de tener esa bandera hermosa, amarilla, azul y roja con sus ocho estrellas. Siento que la nueva identidad de lo afirmativo venezolano hoy mueve el alma nacional y la llena de gozo, la llena de alegría, la llena de un sentimiento feliz. Y sobre todo cuando sentimos que lo que hacemos ayuda a mejorar las cosas, ayuda a caminar hacia adelante, por eso es tan importante señora vicepresidenta ejecutiva todo el trabajo que se viene haciendo en el Consejo Nacional de Economía, profundizarlo, no obviar ni poner de lado ningún tema, conversarlo todo, porque conversadito todo es posible. Esa era una consigna que lanzamos en el 18, juntos todo es posible. Y hoy en el 2023 yo digo conversadito todo es posible, paso a paso, poco a poco nos podemos entender y si lanzamos algo y no sale bien lo recogemos. Y lanzamos lo que tenga que salir bien. ¿Verdad? Y si lanzamos algo y sale bien, lo profundizamos. Y vamos probando, mejorando, perfeccionando, siempre lo he dicho, nosotros, los bolivarianos, nosotros, no somos gente dogmática, somos gente doctrinaria, con principios firmes y fuertes, de la soberanía nacional sagrada, intocable, de la autodeterminación de nuestro país, intocable, por eso no nos dejamos ni amedrentar, ni amenazar, ni chantajear por nadie en el mundo. Cuando se trata de atender los asuntos de la sociedad, si somos algo es pragmáticos para entender a la sociedad, para oír a la sociedad. Y si algo hemos aprendido en economía es eso, hoy por hoy. Un proyecto de país, sí, construir una economía nueva, no dependiente del petróleo, diversificada, productiva, con 18 motores activados, correcto, con un sector público fuerte, eficiente, honesto, y un sector privado resplandeciente, brillante, integrado, en un esfuerzo mixto, en un esfuerzo compartido por el país. Este año 2023 le quedan 33 días. La edad de Cristo, señora alcaldesa de Caracas, almirante en jefa, bienvenida. Le quedan y hoy pudiéramos decir algunos datos que comparto con ustedes. No sé si la vicepresidenta en alguna reunión privada ya me tuvió y ustedes saben estos datos. No, no, todos miraron para el cielo. Ahora, datos interesantes que quiero compartir con todos ustedes que nos ven por redes, por medios, por calles y paredes. En primer lugar, este año se ha consolidado la tendencia positiva al crecimiento económico. Puedo decir ya al cierre de el tercer trimestre de este año que Venezuela que Venezuela tiene felizmente nueve trimestres consecutivos creciendo en su economía de manera armoniosa. Todos los sectores, nueve trimestres de crecimiento. Ya queda un mes, estamos a más de la mitad del décimo trimestre y la tendencia se mantiene y se incrementa en un buen fin de año, un buen final de año, un buen trimestre, cuarto trimestre del año que va a ser mejor que los tres trimestres anteriores de mayor actividad comercial y económica en general. Nueve trimestres continuos de crecimiento económico. Puedo decir que con esfuerzo propio, con las vísceras, estamos logrando estabilizar el crecimiento de la industria petrolera venezolana. Buen dato. Y la actividad petrolera creció en el tercer trimestre de este año un 12.99%. en extracción de petróleo crudo y gas natural y un aumento significativo de las exportaciones, bien significativo. La agricultura, el comandante Castro Sotelo no está presente porque se hizo una pequeña intervención no una cirugía, no, se hizo una cirugía plástica, pues. Dice él, por lo menos, no me ha mostrado fotos, Castro Sotelo. Se hizo una cirugía ocular y salió perfecto, o sea, que ahora va a haber mejor que un águila para seguir sembrando. Y desde aquí le enviamos un saludo a Castro Sotelo que está recuperando, se le dije que se quedara en su casa y la agricultura ha mantenido un sólido crecimiento de más de 5% durante cinco trimestres consecutivos, culminando en el tercer trimestre de 2023 con un crecimiento de 5.2% y un acumulado en los tres primeros trimestres de 5.32%. Ya voy a dar detalles de los distintos rublos de crecimiento portante. Siempre recuerdo Alí Rodríguez Araque, siempre lo recuerdo, siempre, siempre, mira, desde el año 97, 98, 99, después como ministro del comandante Chávez, después como secretario general de UNASUR, durante tres años, él insistió siempre en el tema de la producción agrícola, de la base agrícola, como base sólida, única, para garantizar el soporte del desarrollo de una economía de verdad desarrollada, distinta, nueva. Desarrolló muy bien los estudios sobre ese tema, la tesis sobre el crecimiento agrícola, y cuando veo estos datos me acuerdo mucho de él, de que estemos produciendo alimento para el hogar venezolano, y en algunos casos felizmente para la exportación, como es el caso del rubro pesca, donde este año ha aumentado la exportación de pescado venezolano y de rubros del mar un 30%, dato importante, la manufactura privada acumuló 10 trimestres de crecimiento sostenido y progresivo con un 3.93% en el tercer trimestre, esfuerzo propio, heroico diría yo a veces, de gran eficiencia económica en lo privado, en lo fundamental, y en algunos sectores de lo público, como ha sido la recuperación paulatina y sostenida de la nueva CBG, luego de la remozón que le metimos contra la corrupción y el bandidaje empezando el año. la actividad comercial también ha mostrado signos de recuperación desde el segundo trimestre del 2021, estábamos en pleno tapabocas pues, en plena teníamos el sistema 7 más 7 ya, correcto vicepresidenta, segundo trimestre abril, mayo, junio 2021, estábamos cerca del momento en que flexibilizamos todo, noviembre 2021, ya empezamos a vacunar, ayer yo lo recordaba en mi programa con Maduro Más, que espero que lo estén viendo, y que puedan anunciar, deberemos abrir anuncios publicitarios en el programa, para que ustedes vean cómo se le incrementan las ventas, una nueva modalidad Alfred Nazaret, anuncio de publicidad, la actividad comercial, ha mostrado signos de recuperación desde el segundo trimestre de 2021, registrando un incremento de 3.7% en el tercer trimestre del año en curso, y me dice el presidente del Banco Central, que el cuarto trimestre de este año, a nivel comercial, como se ve en las calles, va a ser mejor. la producción manufacturera de alimentos y bebidas, ha seguido mostrando signos de recuperación, al crecer durante 10 trimestres consecutivos, evidenciando un aumento importante, del 1.64% en el tercer trimestre. Cuando nosotros hablamos de todos estos sectores, le he pedido a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, le he pedido al Banco Central de Venezuela, le he pedido al equipo económico, al vicepresidente de Economía, José Félix Rivas, que se encuentra en Bielorrusia, el día de hoy en la Comisión Mixta, le he pedido un plan especial para los años 2024, 2025, 2026, un plan especial particularizado para apoyar con financiamiento, con logística, con políticas correctas, el crecimiento de todos los motores y todos los sectores de la economía es necesario para estimular, mejorar las condiciones de trabajo y de productividad. Eso yo lo quiero a más tardar activar al amanecer del 1 de enero, pues, entre copas y medianoche, activar arrancando el año, tenemos que activarnos temprano y pido el aporte sincero de todas las cámaras, federaciones, visualizando tres años, si hoy tenemos nueve trimestres que engloban 2021 parte, 2022, 2023, visualicemos los próximos tres años, es una visión de mediano plazo, quizás, algunos economistas y expertos pudieran decir que es de corto plazo, diga lo que diga, pero hagámoslo, ¿verdad? Tres años, ¿cómo hacer para hacer más efectivo el crédito bancario, el financiamiento público, para hacer más efectivo cada política que proteja al productor nacional, hay que proteger al productor nacional para ser más efectivo la atracción de capitales de la China, de la India, de Brasil, de Estados Unidos, de Rusia, asociaciones de capital, de tecnología, etcétera, etcétera. Aquí hay otros datos, con su permiso y su paciencia, los comparto con ustedes, incremento en producción agroindustrial, lealtellería, ministro de alimentación, que hace llave perfecta con Castro Soteldo, correcto, ministra de comercio, Delis Álvarez, doctora Delis Álvarez, incremento de producción agroindustrial, rubros agroalimentarios, base de comparación, enero-octubre dos mil veintidós, enero-octubre dos mil veintitrés, aceite, hemos experimentado un crecimiento importante del veintiséis punto treinta y cuatro por ciento, pastas alimenticias, dieciséis punto sesenta y cuatro por ciento, dificulto que haya otro país donde se coma más pasta que Venezuela, más que Italia, no sé, pero dificulto en América Latina que hay otro país que se coma más pasta que en Venezuela. harina de trigo sesenta y tres punto sesenta y ocho serán importaciones, ¿verdad? sardina loyo dieciséis punto cero siete tuvo buena la temporada de sardina carne de cerdo veinticinco punto sesenta y uno azúcar treinta y ocho punto cero cuatro pollo treinta y cinco punto cuarenta nueve mi saludo a los productores de pollo fue un drama en una época la quiebra de todo el sector pollo y la importación de pollo patirá para el cielo se gastaban más de siete mil millones de dólares en importaciones públicas y eso cambió producto de las circunstancias huevos igual lo digo con huevos treinta y ocho punto dieciséis hay huevos en venezuela ahora producidos por productores nacionales afortunadamente huevos de calidad arroz tres punto cinco por ciento modesto pero importante ahí todavía hay mucho por crecer en arroz ¿verdad? embutidos treinta y cinco punto ochenta y dos hay que proteger al sector embutido seguirlo protegiendo señora vicepresidenta ministra de comercio general padrino jefe del equipo anticontrabando hay que hacer más para protegerlo sector harina de maíz precocido dieciocho punto cuarenta y cuatro incremento de producción industrial y agroindustrial volumen de producción por sector variaciones del tercer trimestre dos mil veintitrés anualizadas comparadas con el tercer trimestre dos mil veintidós alimentos treinta y tres punto uno por ciento maquinaria equipo eléctrico y óptica veintinueve punto uno por ciento madera y papel catorce punto dos ahí hay todo un mundo por crecer y por hacer en madera y papel químico y farmacéutico trece por ciento el motor farmacéutico señora doctora Magali Gutiérrez atenderlo como lo está atendiendo personalizado con todos los industriales del sector farmacéutico con los trabajadores con los científicos con los técnicos tenemos un sector farmacéutico de primer nivel y todavía puede dar mucho más mucho más con un poquito de platica y un poquito de tecnología lo que podemos hacer es milagro y convertirnos en exportadores netos autoparte ocho punto siete por ciento también también en un sector pendiente para inversión y crecimiento incremento de la producción de la industria farmacéutica mira me cayó por aquí crecimiento del mercado genérico diecisiete por ciento mercado genérico que hay que garantizar su calidad del producto que se distribuye y se vende a buen precio crecimiento del sector farmacéutico ocho punto cuarenta y uno por ciento crecimiento del mercado total nacional cuatro punto setenta y siete un mercado fuerte que hay de hecho las grandes cadenas hoy por hoy del sector farmacéutico ya no son solo del sector farmacéutico son centros comerciales las grandes cadenas que la gente le gusta ir las aprecia mucho y hay buena competencia por precios productos calidad variaciones por medicamentos me ayudas aquí delci porque aquí hay una parte que no logro verla el tercero medicamentos para enfermedades del corazón catorce por ciento para enfermedades dermatológicas siete por ciento para enfermedades el tercero le pusieron aquí un punto encima medicamentos asociados asociadas a enfermedades del sistema nervioso trece por ciento medicamentos para diabetes dieciséis por ciento antibióticos siete por ciento para afecciones respiratorias doce por ciento estas son las enfermedades que saben ustedes este más generalizada respiratorios los asmáticos nosotros antibióticos bueno permanentes diabetes una parte muy importante de la población hay que cuidarse hacer ejercicio no comer azúcar no comer tantos dulces dieta yo hago la paleolítica se la recomiendo búsquenla la paleolítica era lo que comían nuestros antepasados el homo sapien como que ustedes estuvieran en la selva pues ahí del sistema nervioso también y enfermedades del corazón igualmente recaudación tributaria bolívares convertidos al dólar para el periodo enero octubre el periodo enero octubre jose david cabello presente 2020 se recaudó 2020 mil 282 millones de dólares 2021 una leve mejoría mil 804 2022 una buena mejoría 3 mil 608 millones 3 mil 608 millones y hasta el mes de octubre este año se ha recaudado 4 mil 600 millones y se estima que los meses de noviembre y diciembre será una recaudación mayor que nos podría llevar cerca de los 6 mil millones de dólares que es una buena noticia de recaudación para el país que habla de la actividad económica venezuela debe vivir de sus tributos jose david ahí yo pido mucho más siempre pido más venezuela debe vivir de sus tributos como viven los países revisa estados unidos estados unidos vive de su producción claro tiene la hegemonía de la moneda pero de que viven presupuestariamente de la recaudación y de la maquinita calixto tienen la maquinita de los dólares hay que buscar una maquinita de esa tienen la maquinita y cuando necesitan para financiar una guerra financian la guerra de irak la invasión de libia el ataque a siria la toma de afganistán 20 años la guerra contra rusia y ahora la guerra contra el pueblo palestino con la maquinita Europa ¿qué pasa en estados unidos y Europa si usted burla los impuestos ahí está Shakira nuestra amiga porque se ríe si es verdad ahí está Shakira la pusieron la pusieron en el banquillo de los acusados ella aceptó que no había cumplido con los impuestos y le pusieron la bicoca de una multa a Shakira de 6 millones de euros por el pecho y ella no chistó sacó la chequera firmó y pagó el día que nosotros lleguemos a tener una cultura tributaria del deber del cumplimiento ese día José David lo tenemos que lograr Delsi tenemos que lograr nuestro país vivirá de lo que produce y de sus impuestos y tendremos un mejor país una mejor economía una mejor sociedad lo tendremos lo lograremos lo tenemos tenemos que lograr justicia tributaria llaman ¿verdad? doctora la justicia tributaria tenemos que lograrlo siempre habrá exoneraciones exenciones para ayudar por aquí para ayudar por allá claro claro si aquí vamos a anunciar algunas cosas bien importantes estimado Sarikian que estuvimos hablando cuando visité el Eurobuilding en aquella conferencia el 25 de octubre creo que fue ¿verdad? que estuvimos allá en el Eurobuilding bien bonito tiene el hotel excelente bueno gracias así que buenas noticias hay datos que no quiero dar con detalles se lo dejo a la vicepresidenta y al presidente del Banco Central de Venezuela pero si puedo adelantar que la llamada inflación en la economía de guerra que tenemos producto de las sanciones de julio a septiembre 2023 ha sido la más baja desde el tercer trimestre 2014 pasos e indicadores de una economía de guerra que tiene que avanzar hacia una economía productiva normalizada productiva y normalizada igualmente para el periodo primero de enero a 21 de noviembre de cada año comparado con los últimos años de recrudecimiento de sanciones y de la economía de guerra agredida dando respuestas para construir sistemas funcionales desde el punto de vista cambiario que estabilicen la expectativa económica y el funcionamiento económico hemos tenido el menor incremento del dólar desde que se crearon las mesas de cambio desde el año 2019 octubre 2023 tuvo el menor incremento del dólar desde el inicio de la agresión económica y la economía de guerra 2016 y fue el más bajo desde el 2012 en que todavía estamos en tiempos diferentes pequeños 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 significativos e importantes que debemos nosotros seguir avanzando en la construcción de una economía productiva autosustentable estable armónica normalizada igual aquí hay un dato pero no me gusta nombrarlo porque no hay que nombrar al diablo en casa correcto 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 igualmente sobre el crédito ha venido un proceso paulatino de recuperación de recuperación del crédito el crédito convertido en su equivalente en dólares ha crecido el 85% en los últimos 12 meses entre septiembre 2022 septiembre 2023 la cartera de crédito en octubre 2023 ya superó como marca referencial la cartera de crédito de julio 2017 llegó a 1296 millones de dólares moviéndose como líquido como oxígeno datos importantes sobre abastecimiento se ha logrado consolidar una tendencia que apareció ya con firmeza en el año 2021 que mejoró en el año 2022 y que este año está consiguiendo la mayor cifra pudiéramos decir de 20 años o más que es un porcentaje de abastecimiento superior al 96.7% en el comercio en el mercado nacional con la producción nacional con la facilitación de importaciones complementarias aquí lo pone el banco central de una forma que no me gusta presentarlo porque es abastecimiento entonces lo colocan como se erradicó el desabastecimiento en el mercado interno y la tasa más baja 3.3% de desabastecimiento era más baja en más de 20 años ¿cómo lo hemos logrado? entre todos a pulso trabajando produciendo y complementando lo que haya que complementar yo conté que en estos días vino una persona del exterior de origen japonesa pero vive en Brasil y recorrió varios mercados populares le gusta en el mundo lo primero que hace es recorrer los mercados populares luego recorre los abastos populares pequeños y luego recorre los grandes supermercados centros comerciales y me dijo mira él vive en un país grande fuerte económicamente me dijo la calidad de los productos de ustedes sobre todo alimenticios supera a cualquier país que conozca la calidad de los productos y me dijo la cantidad de abastecimiento la cantidad de marcas nacionales e internacionales que hay aquí no las hay en mi país no las hay en mi país así que es muy importante seguir consolidando señora vicepresidenta a pulso con una estrategia económica adaptada a las circunstancias que se presenten y estimulando el factor productivo de crecimiento de nuestra economía real para que siga anunciándose como se anuncia el surgimiento de un nuevo modelo económico para Venezuela dice la vicepresidenta que tenemos algunos anuncios importantes luego de de esta evaluación de cifras y números de interés para todos los factores económicos para todos los factores sociales muy importante logramos sacar del campo de batalla ideológico y político la economía nos entendemos en el campo de la economía del crecimiento del desarrollo bajo un solo interés es el interés de Venezuela toda el interés de todos los actores sociales y económicos y comerciales del país es un elemento muy importante por eso me han traído para que firme el decreto con rango valor y fuerza de la actividad aseguradora de Venezuela la nueva ley que trae un conjunto de elementos de primer orden para fortalecer el sector de seguros e impactar desde el sector de seguros el sector financiero y bancario del país y hacerlo un sector de seguros adaptado a los nuevos tiempos a las nuevas tecnologías con paquetes de protección real a la familia a los bienes hay sectores que se van quedando y rezagando producto de la velocidad de los tiempos que estamos viviendo y producto de los estragos de la guerra económica de las sanciones que hemos vivido que no es cualquier cosa doctora Delcy Rodríguez el sector seguro se había rezagado en muchos aspectos y agradezco a la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela aquí hay algunos de sus diputados el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra de la comisión de economía la diputada América Salazar vicepresidenta de la asamblea nacional la juventud agradezco el debate que ustedes han conducido todo el año 2023 y la feliz conclusión y aprobación de la ley de actividades aseguradoras y me gustaría que la vicepresidenta como ministra de finanzas rectora de todo el tema financiero bancario y de seguro les aportara al sector empresarial y a nuestro pueblo los elementos más novedosos de esta ley por favor gracias presidente bueno primero que nada agradecer a la asamblea nacional a los diputados las diputadas porque esta ley fue aprobada fue discutida fue ampliamente debatida con todos los sectores involucrados de tal manera que hoy tenemos una ley que usted va a promulgar donde se reducen los plazos para el pago de indemnizaciones a los asegurados donde además se fortalece la capacidad sancionatoria de la superintendencia de la actividad aseguradora donde podemos destacar también que la banca de los bancos van a permitir canales y plataformas tecnológicas como la Fintech para que se puedan ofrecer productos de seguro cosa que permite una articulación entre ambos sectores aquí está el presidente de la asociación bancaria y va a permitir una articulación entre el sector bancario y el sector asegurador también asumimos normas GAFI para lucha contra lavado de activos de igual manera presidente abre la posibilidad que las reservas técnicas puedan ser invertidas en mercados valores aquí hay representantes también de mercados de valores lo están saludando como positivo está en la ley y otro aspecto importante es el fortalecimiento del reaseguro nacional en cuanto lo permitan las condiciones técnicas porque muchas veces en el tema de los reaseguros había situaciones voy a poner un ejemplo quizás Guri sea difícil un reaseguro nacional pero la flota de carros de PDVSA puede ser reasegurada nacionalmente y anteriormente entraba como reaseguro internacional así que esta medida también permite un ahorro de divisa importante para el país y que el sector seguro también tenga un impulso para estos sectores que pueden ser incorporados sin que se generalice el activo como tal asegurar de tal manera presidente que es una ley de equilibrio lo que se ha hecho es una ley que permite que tanto los asegurados se cree también fortalezas en cuanto a los beneficios propios muchas veces el sector asegurador no todo pero algunos sectores entraba en el juego financiero de la moneda nacional y tardaba mucho en la cancelación de las indemnizaciones a los asegurados de tal manera que permite proteger a los asegurados pero permite también con las bondades que tiene la ley permite dar impulso al sector asegurador así que es una ley de mucho equilibrio para todas las partes que participan bueno fírmese publíquese y cúmplase la nueva ley de actividad de seguros en Venezuela igualmente anunció la instalación para su funcionamiento inmediato del consejo del consejo de armonización tributaria y la publicación de las tablas de los valores máximos para tributos municipales y estadales ley esperada por todos los factores económicos regionales municipales y nacionales cúmplase un elemento importante para estimular bueno toda la actividad armonizar y poner orden hemos ido paso a paso aquí está la alcaldesa de Caracas me gustaría un comentario como alcaldesa porque los que más chillaron fueron los alcaldes y uno que otro gobernador les dolió los entiendo porque están pariendo recursos permanentemente los entiendo yo paro recursos para apoyarlos el consejo federal de gobierno para recursos para apoyarlos pero mientras más actividad económica más generación de empleo más bienes productos servicios y riqueza se produzca en el municipio y en los estados es bueno para todos para ellos para nosotros y para el país por favor almiranta que me puede comentar de esta muy novedosa necesaria importante ley en donde activamos hoy su consejo de armonización bueno un saludo para todos para toda Venezuela ya la ley entró en vigencia la ley orgánica de coordinación y armonización de las potestades tributarias de los estados y municipios le digo presidente que esto ha sido fue un debate entre la asamblea nacional la comisión de finanzas entre todos los empresarios y también entre los estados y municipios nos pusimos todos de acuerdo después de varias discusiones y aquí es ganar ganar aquí entre todas las actividades económicas el sector terciario que es el comercio al mayor y a del tal que lleva un 63% más las industrias manufactureras en un sector secundario un 35% y el sector primario los servicios todo esto es no pasa del 2.2% en todo ahí ya los empresarios con la reunión con el ministerio de finanza también se discutió en diferentes en diferentes reuniones y yo creo que aquí todos estamos de acuerdo aquí nadie se va a poner bravo ni los gobernadores gobernadoras ni alcaldes ni alcaldes ni los empresarios porque fue una armonización total para lograr que todas estas tablas estén en consenso para el sector económico de nuestra patria así que yo creo que aquí todos estamos contentos y contentas y que vamos a trabajar juntos y juntos para ir mejorando aquí hay un tope pero de ese tope se puede jugar hacia abajo hacia abajo siempre para armonizar con todos estas actividades económicas de nuestro país que vamos a salir adelante así que todos unidos y unidas así como estamos en este momento en unión nacional también nos unimos para la parte económica porque vamos hacia esa prosperidad económica de nuestro país mi comandante bueno muchas gracias alcaldesa y quisiera que el presidente de con industria luigi pisela también nos diera el comentario al sector económico industrial sobre este consejo de armonización tributaria contenido en la ley buenas tardes presidente vicepresidenta ministro a mi gente a mis cámaras bases y a usted a todos los que aquí están para nosotros bueno tenemos dos años presidente que comenzamos esta discusión con el equipo de la vicepresidenta su equipo económico y recientemente con el viceministro Héctor Silva también presidente de la CBG y su departamento su equipo conjuntamente con industria en lo que respecta a la parte industrial estuvimos analizando todas las actividades económicas y de nuestras cámaras bases tanto regionales como sectoriales estuvimos analizando y haciendo nuestra propuesta esto como hemos dicho y como dijo la la alcaldesa de Caracas pues bienvenida la competencia entre ahora los municipios para que también quien quiera traer inversión pues que así lo haga y como hemos dicho aquí van a recaudar más con mayor actividad económica van a recaudar más porque la industria nacional va a producir más vamos a generar empleo y vamos a vamos a a producir más ingresos pero porque también se va a recuperar el poder adquisitivo presidente esto lo va a dar la producción nacional y eso es lo que queremos ir haciendo un paso más para que la industria nacional se haga más competitiva y produzcamos en el país todo lo que acá hace falta bienvenidas también las importaciones como hemos dicho pero en igualdad de condiciones y poco a poco vamos a ir logrando todo esto que tenemos tiempo trabajando pero que ahora se van a ver reflejadas y materializadas muchísimas gracias correcto el decreto se dará publicado el 31 de diciembre igualmente tenemos otro anuncio importante que quisiera que lo detallara la vicepresidenta ejecutiva doctora delci rodríguez que es el anuncio de la renovación del decreto de exoneraciones necesarias para proteger la producción nacional por favor gracias presidente bueno este es un decreto que ya los sectores lo conocen muy bien porque lo hemos trabajado de manera conjunta siempre en defensa de la producción nacional y buscando el equilibrio de pleno abastecimiento en el país y acceso de todos los sectores a bienes y servicios este decreto todos los años presidente tiene unas modificaciones a veces incorporamos aranceles a veces retiramos aranceles según como vaya la actividad económica en el país un anuncio positivo es que en el año 2019 la tasa de protección efectiva que se daba a través de las normas técnicas normas de aranceles y para aranceles la tasa era de un 3.73% ya con este decreto que ha sido armonizado con las cámaras las asociaciones ya pasaríamos prácticamente un 10% en la tasa de protección efectiva que estamos modificando en este momento creo que el señor Sariquen va a estar contento porque se está se está ajustando el arancel en un 10% tanto en textiles como en calzados eso va a permitir este va a tener sin duda un impacto en la producción nacional en estos sectores bueno que tienen digamos fortalece pero también es más difícil la competencia a nivel internacional con economías de gran escala por otro lado también se está incrementando el arancel en un 10% en autopartes esto ha sido un pedido también de los sectores productivos nacionales en cerámica igualmente un 10% e incorporación en normas técnicas para dar impulso al sector de la construcción en el caso del sector farmacéutico aquí está el representante el presidente de la cámara se mantiene vigente el decreto de exoneración que ha permitido también los números que estamos viendo positivo de incremento en la producción en el caso de lubricante ya hemos alcanzado la industria nacional ha alcanzado la cobertura de la demanda nacional y allí está exonerada la materia prima para que la producción de lubricante pueda desarrollarse bueno también tenemos representantes de azocauchos presidente porque aquí en el sector de neumáticos nosotros las cifras que hemos venido trabajando directamente con el sector se reporta un incremento gracias a las políticas que se han venido estableciendo en el sector petroquímico está en el marco del contingente donde siempre estamos en comunicación con la petroquímica para saber qué materias deben ser protegidas cuáles deben permitirse qué productos deben permitirse la entrada sin arancel y a cuáles debemos colocar arancel en este caso por ejemplo en plástico estamos viendo y estamos valorando hasta final de año un incremento en el arancel para los plásticos igual en el químico lo que ha informado el sector es que gracias a las políticas que se aplicaron se pudo dar una reactivación de las plantas de sulfonación esos son mensajes positivos para el país así que en general estos son los aranceles que van a ser ajustados en el decreto de este año siempre avanzando en una tasa efectiva de protección en defensa de la industria nacional bueno cúmplase seguir avanzando el Consejo Nacional de Economía escenario del consenso por la recuperación y el crecimiento de una nueva economía eso es el Consejo Nacional de Economía el escenario para el diálogo el entendimiento la coparticipación en la conducción y la gobernabilidad de la economía conducción gobernabilidad entre todos los factores oírnos entendernos y remar todos juntos no necesitamos ser del mismo partido político ustedes me dicen si la vicepresidenta les ha pedido el carnet del PSUV ustedes necesitamos tener cédula de identidad nada más en el caso de los inversionistas pasaporte vigente para entendernos para trabajar todo es posible si se hace de buena fe con criterio con sentido común con inteligencia con sabiduría todo es posible y en lo que queda de esta década hasta el 2030 nosotros tenemos que lograr que nuestro país se eleve por encima de las dificultades y los dolores y construya una nueva economía poderosa generadora de riqueza riqueza para que esa riqueza se distribuya y se convierta en vivienda salud educación salario pensiones para las mayorías mientras mayor igualdad y felicidad social haya dentro de la idea bolivariana de angostura del máximo nivel de felicidad social mejores condiciones para la paz para el trabajo para el crecimiento para la generación económica creo que vamos logrando una visión Venezuela visión Venezuela la podría llamar visión Venezuela es la visión de un país entero de lo que debe ser su futuro construida por pensamiento propio MADEIN Venezuela esto no es pensamiento prestado nada de lo que hemos hecho y estamos haciendo y pensamos hacer ha salido de un manual ni de la academia de las ciencias de la URSS ni de Harvard ni de Chicago ha salido de la academia de ciencia de la experiencia de la lucha y del diálogo y el entendimiento y el consenso entre venezolanos entre venezolanas consenso 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 también es importante la batalla contra el contrabando que permea nuestra frontera y muchos productos que vienen ministra Delis general Padrino general Hernández Lárez ustedes son miembros de la comisión anticontrabando muchos de estos productos demás doctora Magali afectan gravemente la salud de los venezolanos estuvimos haciendo un estudio de los refrescos y colas que ingresan por la frontera que son más baratos y son veneno puro para los niños para las niñas y sobre todo para los adultos y los adultos mayores acelera la diabetes dispara la hipertensión y mucha gente con coma diabético y infarto después de tomarse dos, tres vasos de un producto de estos que vienen por contrabando comprobado está comprobado científicamente si yo me sentía bien me dijo por allá un señor de Maracaibo porque el 60% del mercado de colas en el Zulia lo ocupó el contrabando tiene lo cierto y bueno un señor por allá le dio un paro cardíaco un ataque con el miocardio una cosa se ha tomado dos sabrosos Dios esto está muy sabroso pero sabroso y casi te mata mi hijo estos cinco sectores son los más afectados por ese contrabando que vamos a controlar que vamos a estirpar en toda la cadena del contrabando desde el paso fronterizo carreteras y lugares de venta a veces la riqueza fácil es riqueza del diablo llega y se va y con esa riqueza fácil mata gente enferma gente la riqueza del diablo la llamo yo el diablo te da y el diablo después te quita el doble ustedes saben eso verdad afecta mucho general padrino al sector alimentos procesados medicamentos bebidas alcohólicas y refrescantes autopartes plásticos y su manufactura son cinco sectores muy afectados ese diagnóstico está bien trabajado con todos ustedes y yo quisiera que el general padrino me diga cómo marchan todos esos procesos de control fronterizo a fondo con supervisión inspectoría paso carreteras autopistas y luego la ministra delis me diga cómo va el proceso de entendimiento con abasto supermercado etcétera etcétera para proteger a nuestra industria nacional por favor general muchas gracias mi comandante en jefe efectivamente una vez que usted instruyó esta nueva esta nueva iniciativa pues digamos lo hacía aunque no es una cosa nueva una cosa muy antigua que se da en todas las fronteras en todos los países del mundo en los cinco continentes ya nosotros tenemos una experiencia de momentos en que el contrabando de extracción era una línea pues y bueno hemos tomado esa experiencia mi comandante en jefe incluso nos hemos reunido con todas las asociaciones comerciales el pasado 14 de noviembre tuvimos una buena conversa hablamos los escuchamos nos escucharon bastante y creo que se abrió un camino interesante para detener todas estas 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 desviaciones pues que producen precisamente o dañan mucho a la salud como lo dice mi comandante en jefe pero también hay un propósito que es proteger a la industria nacional a la producción nacional para que los productores nacionales bueno tengan ventajas sobre cualquier anormalidad que se presente hemos diseñado una estrategia nacional diría yo de combinación de actitudes una pasiva digamos de contención que es en la frontera y en nodos específicos en la red de carreteras nacionales con la instalación de puestos avanzados integrales multidisciplinarios donde hacen vida bueno la fuerza armada nacional bolivariana todas las instituciones ZUNDE ZENIAT etcétera INSAI para que retengamos pues como una contención eso pero nosotros no estamos allí y estamos en una actitud de contención pasiva más bien hemos diseñado una estrategia ofensiva a través del ZUNAGRO y todas las demás instituciones para ir en búsqueda de las desviaciones tanto de falsificación de documentación como también de no cumplimiento de todas las normas sanitarias y de otros efectos así que bueno mi comandante en jefe tenemos una estrategia bien diseñada en la orden de operación mano de hierro se llama la fuerza armada nacional bolivariana a través del comando estratégico operacional ya está dando resultados estamos haciendo las primeras evaluaciones para ir permanentemente evaluando progresivamente los cambios para que nuestra nuestra gente nuestros venezolanos tengan ya una confianza en sí mismos en las instituciones para que la producción siga su rumbo rumbo a la prosperidad mi comandante en jefe bueno muchas gracias máxima acción máxima actividad militar polcial fronteras carreteras inspecciones relámpagos inspectoría por aquí inspectoría por allá a ministro Ceballos toda acción policial vean los puntos críticos supervisenlos personalmente padrino Ceballos Hernández Lares ustedes personalmente supervisen inteligencia popular información muchas veces los industriales consiguen información privilegiada de primer orden tengan los teléfonos abiertos porque ellos mismos saben mira entraron cuatro camiones mira llegó un barco y no sé qué cosa se enteran más rápido que nosotros a veces son más efectivos que el Sevin o que el Dejecin no creo pero son efectivos se enteran mira llegó un barco ¿qué? le llega uno el dato mira no sé quién llamó un empresario tal a veces llama a Nico mira Nico dile a tu papá tal cosa y entonces Nico me llama yo mando a averiguar efectivo y entonces llamo al responsable del puerto tal porque usted no se enteró porque usted no informó ¿ah? hay mucho que hacer en los puertos todavía mucho tenemos esa tarea pendiente mucho, mucho, mucho mucho por hacer pero juntos todo es posible ¿verdad? bueno quisiera que la doctora Delis Álvarez joven caraboveña ministra de comercio reincidente en comercio nos diera su visión de toda esa etapa de distribución comercialización cómo está la voluntad de los comerciantes del país grandes grandotes medianos ¿qué me dice doctora? buenas tardes presidente buenas tardes a todas y a todos bueno presidente este es otro de los consensos me atrevo a agregar ahí en los consensos que usted viene mencionando porque definitivamente el contrabando es un flagelo que atenta principalmente contra la vida y la salud del pueblo de Venezuela pero además también atenta contra la producción nacional toda vez que bueno es un delito que no paga impuestos atenta también contra el Estado es decir por donde lo veamos todos los venezolanos y venezolanas y los sectores productivos del país y comerciales estamos absolutamente de acuerdo en la lucha contra el contrabando y en esa sintonía nos hemos puesto la mano de hierro en el caso de la responsabilidad del Ministerio de Comercio viene siendo lo que ha llamado usted y la vicepresidenta liderizado por el general Padrino López el segundo anillo que viene a ser ya nosotros en los espacios de los sujetos de aplicación que es el comercio allí hemos encontrado en nuestra cámara de comercio debemos resaltar que el Consejo de Comercio ha sido y fe de industria y con industria han sido parte importante de esos datos que ustedes de esos que datean como dice usted para que podamos nosotros identificar cuáles han sido los productos que han ingresado al país con Contraloría Sanitaria y Sunagro Presidente nosotros hemos hecho más de mil veinte inspecciones un detalle interesante es que encontramos en que muchos de los comercios formales pues están tienen ya la conciencia de no comercializar productos producto del contrabando y aquí hacemos el llamado a todo el comercio nacional a todos los que realizan actividades comerciales en el país que es importante que no se sumen a este flagelo porque terminamos siendo cómplices si nosotros como tenemos un negocio tenemos una bodega tenemos un abasto y entonces compramos o pretendemos comercializar productos que vienen del contrabando entonces también estamos siendo cómplices y además estamos atentando contra la salud y la vida de nuestro pueblo eso que usted ha dicho acerca de las gaseosas que digamos que es lo más lo que más ha sonado es fundamental presidente parte de la de la política de protección de los derechos socioeconómicos que se vienen fomentando desde el gabinete y del consejo nacional de economía productiva presidente es avanzar en proteger los derechos universales de los consumidores uno de ellos es el derecho a la información eso que usted está haciendo hoy es informar al pueblo como ese consumo o como ese producto puede afectar tu vida y tu salud eso es parte de la garantía de los derechos socioeconómicos entonces presidente venimos trabajando en consenso con los sectores productivos y comerciales del país para darle duro a este flagelo que atenta contra la vida la salud del estado y los sectores productivos de Venezuela bueno excelente actívense con mucha fuerza bueno aquí tengo entonces la ley que garantiza la nueva etapa de la actividad de seguros en Venezuela ley bendita para modernizar actualizar mejorar toda la actividad de seguros en el país para proteger a las personas a la familia a los colectivos para proteger los bienes para protegernos un sector asegurador que proteja al país todo a Venezuela todo firmo y entra en vigencia la ley de actividades aseguradoras aprobada publíquese ejecútese difúndase y cúmplase aquí más abajo para que salga el mapa completo mira mapa bonito ¿verdad? ¿ah? parece un elefante es un elefante le quieren quitar la pata de atrás al elefante no han podido ni podrán jamás quitarnos el exequivo doctora y por último le quiero dar una buena noticia después de estudios que hemos hecho le digo al Estado no esparta atención no esparta atención gobernador Morel Rodríguez atención atención tengo en mi mano estudiado trabajado de manera concisa detallada para impactar positivamente la economía de nuestro hermoso Estado no esparta famoso Estado no esparta el decreto de creación de la zona económica especial del Estado no esparta de acuerdo a la ley de zonas económicas especiales nueva zona económica del país procedo con las facultades que me da la constitución y la ley afirmar y aprobar el decreto creada la zona económica especial del Estado no esparta buena hora me gustaría me gustaría que el diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra el obispo mayor Monseñor Nicolás Ernesto me diera su comentario porque ha trabajado intensamente por el Estado no esparta en coordinación con los equipos del gobernador con los sectores económicos como es el tema de las poligonales los beneficios directos por favor si es presidente buenas tardes al pueblo de Venezuela buenas tardes a todos los sectores económicos comerciales que hacen vida activa en nuestro país les agradecemos por creer en Venezuela esta es lo afirmativo venezolano también se expresa en la empresa privada que se queda y construye beneficios y genera riqueza lo que ha dicho el presidente nuestro objetivo al final es generar riqueza generar riqueza para el país para nuestra gente hoy estamos ejerciendo un acto muy importante presidente con la firma de ese decreto yo quiero hablar un poquito de historia un minuto no más y me disculpo en el año 2020 ya vamos a cumplir tres años electos señor presidente el 6 de diciembre salió a votar el pueblo de Venezuela del año 2020 y eligió una asamblea nacional que se posicionó el 5 de enero del 2021 ¿qué pasó antes? bueno antes hubo un poder legislativo aislado de la realidad política del país y se hizo imposible construir consensos que nos permitieran avanzar hacia una economía que hoy está dando resultados que hoy está agarrando su cauce que hoy la economía a pesar de que todavía tiene dificultades y que clamamos y que reclamamos y pedimos enérgicamente el levantamiento de las sanciones criminales contra Venezuela nosotros decimos con sanciones o sin sanciones Venezuela va a salir adelante bajo su liderazgo señor presidente con el acompañamiento del sector privado entonces ¿qué pasó antes? recordemos esos 5 años y cómo aún hoy a pesar de que hace 3 años renovamos el poder legislativo aún hoy estamos recogiendo los vidrios del desastre de esa asamblea nacional vemos hacia el futuro y cómo vemos hacia el futuro con este acto jurídico que usted hace hoy que sólo es posible gracias a una asamblea nacional que se comprometió en la campaña del 2020 a generar una ley orgánica de zonas económicas especiales por ejemplo a renovar la ley de seguros y reaseguros que usted está promulgando hoy en un acto de estado en un acto ejecutivo y de renovar el ordenamiento jurídico con la instrucción con el acompañamiento y ajustado al plan del poder ejecutivo de la mano de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a la cual quiero pedirle un aplauso a la vicepresidenta Delsi por dirigir este consejo de economía productiva vamos a Margarita Margarita viene de una experiencia como zona franca ahora pasa a zona económica especial zona franca antes fue un experimento para volver comercial Margarita funcionó en algún momento pero se desvirtuó su propósito y ahora rescatamos lo mejor de la zona franca para sumarlo y anexarlo a las zonas económicas especiales que incluye esa zona económica especial bueno los 11 municipios de la isla de Margarita y el municipio de la isla de Coche se ordenó el territorio en sectores productivos y va a estar dividido en tres sectores productivos el sector industrial importante para el desarrollo industrial pesquero está el ministro de pesca que lo ha trabajado a pulso el ministro Loyo el sector tecnológico va a haber un desarrollo científico tecnológico en el decreto que usted va a firmar ahora y un sector no financiero que incluye servicios de turismo de hotelería de entretenimiento cada municipio está bien identificado en las poligonales que usted está firmando en el decreto ahora en este momento y muy importante los objetivos estratégicos sustituir las importaciones generar riqueza productiva generar ciencia y tecnología Margarita es una isla la isla más importante del sur del Caribe una de las más importantes interconectadas internacionalmente tiene el aeropuerto internacional del Caribe tiene el aeropuerto de isla de coche tiene el puerto internacional del Guamache tiene el puerto de punta de piedra en Juan Griego hay un puerto también en fin se pierde de vista lo que con este decreto que usted ha firmado el día de hoy va a originarse en la hermosa isla de Margarita en el estado Nueva Esparta y en la isla de coche esperamos y estamos seguros que en los próximos años Margarita seguirá renaciendo como sigue renaciendo muchas gracias señor presidente Monseñor Nicolásito excelente bueno uno de los cerebros junto a las diputadas América Salazar de Margarita América Pérez ¿quién será América Salazar? América Pérez con cara de Salazar bueno yo también quiero anunciar a Nueva Esparta que cayendo y corriendo ya he designado como voy a ser la autoridad única de la zona económica especial de Nueva Esparta y se trata de un joven venezolano experto en zonas económicas especiales que ama Margarita que ama Nueva Esparta el doctor Samir Al-Attrach nuevo funcionario que asumirá como primera autoridad autoridad única de la zona económica especial de Nueva Esparta bueno faltan dos días para que llegue el primero de diciembre y con diciembre llega toda esa luz y esa hermosura que son las navidades para nuestro país y con diciembre también su primer domingo que también será una fiesta no dejo de invitarlos empresarios y empresarias de Venezuela todos los sectores productivos para que el próximo domingo pongamos nuestra firma pongamos nuestra huella en la historia de Venezuela y participemos activamente en las elecciones del referéndum consultivo sobre la Guayana Esequiba los invito con espíritu patriótico en unión nacional en consenso muchas gracias seguimos trabajando porque juntos todo es posible gracias pues que Dios los bendiga hasta la próxima muchas gracias señoras y señores así como el consejo nacional de economía productiva en unión nacional el presidente Nicolás Maduro ha dado anuncios importantes en materia económica ha dicho que el 12 se ha mantenido la industria petrolera nacional con un crecimiento del 12% así mismo también el sector de la agricultura ha hecho también anuncios sobre los diferentes sectores económicos que se unen para construir ese modelo de economía real productiva también activando los 18 motores de la agenda económica bolivariana también ha dado el ejecútese a la ley que comienza entonces a fortalecer la zona económica especial del estado Nueva Esparta da allí entonces ese saludo a todo el sector del ejecutivo nacional el empresariado que suma toda una cantidad de esfuerzos para construir este modelo de economía real no rentista petrolera ha dado en un contexto general lo que ha sido el aumento del crecimiento de toda la economía venezolana en los diferentes rubros nos referimos alimento agroalimentario así como también manufactura sector industrial el sector crediticio del país que ha venido reforzándose a través de este intercambio comercial que le ha permitido a Venezuela en un modelo de economía de guerra pero con un esfuerzo propio dar un salto cualitativo en esta materia y entonces el presidente continúa en este recorrido con los empresarios del país que han puesto su voluntad también ha dicho que en el nuevo modelo de economía real el sector privado debe tener un espacio privilegiado para poder impulsar este nuevo modelo de economía real sumar al sector público como ya se está haciendo y ha referido importantes anuncios en referencia al crecimiento económico sostenido desde el último trimestre del año 2021 Venezuela sigue siendo entonces un futuro de potencia de esa economía real que va a permitir un desarrollo para el bienestar de nuestra nación es parte entonces de los cinco consensos que el presidente Nicolás Maduro ha llamado el primero de ellos el sector económico para producir todo lo que Venezuela necesita producir riquezas producir bienestar para el pueblo también volvió a ratificar el llamado a los Estados Unidos para tener unas relaciones diplomáticas de la nueva era y que se eliminen definitivamente todas las sanciones para que comience entonces una relación de respeto y de entendimiento así entonces como se construye este Consejo Nacional de Economía Productiva en Unión Nacional un espacio para el diálogo un espacio para el entendimiento para los consensos para consolidar un nuevo modelo de economía y continuar por la senda del trabajo del esfuerzo nacional de la recuperación del crecimiento y de la diversificación económica es parte de la información que podemos ofrecer a esta hora desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores y con ella devolvemos el contacto al estudio de esta transmisión especial agradecemos a Indira López por la información así culmina entonces este encuentro del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Consejo Nacional de Economía Productiva en Unión Nacional de la República de la República de la República de la República Gracias.